Hace unos meses le presenté a Lidia, ganó la batalla contra el cáncer, cáncer de mama. Lamentablemente, como muchas mujeres que me están viendo ahora, perdió un seno. Hicimos muchas alianzas, le agradezco a NINFA, Salina Sada, Presidenta de la Fundación Azteca, a Dr. Giovanni, a las clínicas, a los donadores, a todos que participaron por cumplir un sueño. Gracias, esta reunión nos permite hacer más por los demás, sin discurso, sin curul y sin partido. Existe una campaña hecha con el corazón de grandes aliados que trabajan en el equipo de A Quien Corresponda. Una que reconstruye mujeres por dentro y por fuera. Soy Lidia, tengo 42 años, soy sobreviviente de cáncer de mama. Y ahora, con la noticia de que soy candidata a una reconstrucción, nos van a hacer sentir como que no hubiera pasado nada. Reconstruyendo Vidas llegó para beneficiar a mujeres guerreras, que vencieron el cáncer de mama y necesitan dar el último paso para cerrar uno de los ciclos más importantes de su vida, con una reconstrucción mamaria. En ocasiones no se cuenta con el recurso suficiente. No es tu prioridad invertir en eso. Para Lidia, ese día llegó. Estamos en espera de la cirugía y pues muy contenta. Y con mucho ánimo entró al quirófano donde el Dr. Giovanni Betty reconstruyó su cuerpo y alma. Hemos operado a nuestra quinta paciente de la campaña de reconstrucción mamaria. Nuestra pacientita Lidia se le realizó una reconstrucción mamaria con prótesis motiva aquí en las instalaciones de Cervicura. El procedimiento salió espectacular. Ella se encuentra en recuperación, despierta, va a pasar a la habitación y el día de mañana se va a su casa. Si bien a una mujer no se le define por las partes del cuerpo, verse y sentirse como antes, hace una gran diferencia. Me siento muy contenta ya un mes de la cirugía. Ha sido algo muy bonito porque era algo que no se pensaba realizar. Es algo que no lo hubiera podido hacer a lo mejor sin ustedes. Es una felicidad, o sea, que dices, ay, gracias a Dios, gracias a las personas que apoyan, gracias a los que ayudan, a los que vemos y a los que no vemos. Le agradezco mucho a quien corresponda, al Dr. Giovanni Betty, a la Fundación Reconstruyendo Sueños, también a Motiva, a Cervicura, que ha sido una excelente atención. Le agradezco mucho a Salud Digna por hacer esto posible. Una campaña que busca cambiar vidas. Cada mujer es una historia diferente que termina con un final feliz. Es un camino difícil, pero al final se ve la luz. Hace unos días estuve platicando con Ilfa Salinas Sada, presidenta de Fundación Azteca, le comentaba qué impresión cuando hemos visto estas mujeres antes de ser operadas. Las entrevistas y como si las tuvieramos la grabación en oscuro, sin luces, y una vez operadas, sin que tengas que iluminarlas, brillan. Y es que volvió, volvió la vida a ellas. Muchas de estas mujeres, comenté con ellas, sus prioridades son sacar adelante a mis hijos que coman la colegiatura. Entonces, su reconstrucción la ven como imposible. Muchas quedaron en imposible sus luchas. Gracias, pero gracias a Fundación Azteca, gracias al psiquiatra plástico Giovanni Betty, es plástico estético reconstructivo, presidente de la Fundación Reconstruyendo Sueños. Gracias a Servicura, al Centro Quirúrgico y Personal Médico, instalaciones y medicamentos. Gracias, decoración. Motiva los implantes, gracias por los implantes, muy gentiles. A los amigos de salud dignas, a los estudios clínicos, el laboratorio, preoperatorios, gracias a todos ustedes. Cuando se une la gente y hacemos sueños, realidad es cuando presento una nota como esta. Hace tiempo le dije que íbamos a llevar a cabo esta gran campaña, que me emocionaba muchísimo. Y el doctor Giovanni Betty nos hizo un comentario. Pues yo por mí, hoy mismo ponía todo, ¿no? Pero cada una de estas mujeres ha tenido que ser preparada con un sistema para volver a abrir el espacio y que puedan recibir el seno. Es muy difícil, es muy difícil. Pero le puedo presumir que he descubierto cómo brillan quienes ya están operadas y su vida se ha reconstruido. Y su vida otra vez está cambiando. Felicidades a esa familia que nunca la abandonó. Felicidades a quienes están a su lado. Y felicidades, Doc, te lo agradezco mucho. Pronto nos vemos por aquí en una charla que tenemos pendiente. Pronto nos vemos para echar adelante muchas más de estas alianzas. Increíble, cambiar la vida a mucha gente. Hizo un comentario hace unos días que de repente las amputan en el sector salud. Pregunto yo, y no lo conozco, ¿hay operaciones por amputación por cáncer que a la hora de retirar el seno que está ahí por una cuestión de cáncer, se deja inmediatamente preparado para recibir una prótesis? Se deja los espacios, no sé, no soy cirujano. Pero lo que he escuchado es que algunos que se operan, algunas que se operan bien, pueden esperar y rápido se operan. O se operan y está listo para ponerlo. Y otras las operan como para dejarla así, liso todo, y es a las que tienen que reconstruir todo. Aunque sea el sector salud y sea de gobierno, sí podrían ser un poco más calitativos con el amor propio de las mujeres, ¿no? No hace daño preguntar a los cirujanos plásticos cómo hacer la operación, pero tiempo. Sé que en el sector salud hay muchos que saben hacerlo. Ojalá que no porque el otro es de paga y aquí es de gobierno. Corten así en una y en el otro así. Estoy pensando, yo no soy cirujano, no sé si se puede hacer, pero sería lindo que de repente cuando vi una campaña como esta, nos pusiamos de acuerdo y en un fin de semana aparecían 20 mujeres operadas. Algunas tienen que esperar todavía unos meses más para preparar el espacio y poder implantarlas. Gracias, Ninfa Zanina Asada, Giovanni Petty y a todos los que participan en esta campaña.